Música Porque no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, nos vamos con la tercera cápsula, en donde veremos Cambio de lugar, zapateo y remate Ya, decíamos entonces que el cambio de lugar era una S, un cambio de lugar, ¿cierto? Eso ya lo habíamos marcado y lo hacemos con el paso lateral, ¿sí? Así, inmediatamente termina el cambio de lugar y empieza el zapateo Y el zapateo es re simple, el zapateo consiste en golpear dos veces con cada pie alternadamente O sea, un, dos, un, dos, un, dos, ese es el zapateo más simple, elemental Después, cambio de lugar Música Zapateo Lo mismo, el zapateo, ¿cierto? Libre de desplazamiento suyo Termina el zapateo y viene la vuelta final o el rebate ¿Y cómo es esa vuelta final? Música El mismo círculo que empezamos Música Nos juntamos al centro, llegamos al mismo lugar y giramos hacia la derecha Queridos amigos, con esto damos por finalizado este curso de cueca tradicional No se olviden, tienen que practicar Son nueve pasos la cueca Y solo, solo necesita tener cariño y practicar No te lo pierdas, sigue con nosotros Practicando día a día Música Arrancame el corazón Allá va a ser delito en adorarte Allá va a ser delito en adorarte Y yo, 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 soy el primero Allá va a ser delito en adorarte Por ser tu amante Allá va a arrancar el corazón Ay, si el corazón palpita dentro del pecho ¿Qué tendrá al pobrecito que le habrá lecho? Y el corazón palpita dentro del pecho ¿Qué le habrán hecho así, corazón de oro? No le cuentes a nadie, pero que adoro Ay, cambiaron de opiniones los corazones Allá va a ser delito en adorarte 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 Y te двух